El Gobierno Federal prepara ya su paquete de medidas para evitar que la pandemia del COVID-19 colapse la economía nacional. La estrategia incluye la prórroga en el pago de algunos servicios públicos, como la electricidad, así como en los créditos de vivienda. Además, instituciones como Nacional Financiera y Banobras participarán en la implementación de apoyos especiales para los micro y pequeñas empresas. También se prevé la suspensión temporal del buro de crédito. El senador Ricardo Monreal informó que será el presidente Andrés Manuel López Obrador quien presenta el domingo 5 de abril el plan que se elabora con los gabinetes económico y social de su administración, ya que existe la convicción de que el país requiere de un apoyo importante a los sectores productivos. Gracias por ver el video.